Hello, how are you today, my little super student heroes. This is a grammar explanation. You will have this powerpoint on my blog and it will facilitate you the study, right? Buenos días o buenas tardes, chicos. Este es un vídeo para explicaros la gramática del tema. Quería hacerlo de forma más interactiva ya que, pues bueno, estamos acostumbrados a las aplicaciones de la teacher, a la voz y a todo. Entonces, pues quería seguir con, pues eso, que fuera un poco más personal y que no fuera solamente un vídeo de YouTube, ¿vale? Bueno, pues comenzamos. Are you ready? One, two, three, I saw me. One, two, three, look at me. Or you can also say, ta, 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 ta. Bueno, ¿qué vamos a ver? Pues el verbo can. ¿Y qué significa can? Habilidad. Pues yo sé hacer algo, yo puedo hacer algo. En este caso estamos dando los deportes y significará, pues puedo jugar al baloncesto, puedo cocinar, sé patinar o lo que sea. Deciros que can es un verbo modal. ¿Qué significa esto? Pues que necesita ir acompañado de otro verbo, pero tanto en español como en inglés. Porque yo puedo decir, sí, yo puedo, pero ¿puedo qué? Necesitas saber qué más. Pues yo puedo cocinar, yo puedo, entonces siempre va a ir acompañado de otro verbo, ¿vale? Por ejemplo, you can give me that paper, can you, you can, you can eat, puedes comer, lo que sea. Vamos a seguir. ¿Cómo se estructura para realizar frases con este verbo? Pues mirad, sujeto, can or can't, es decir, puedo o no puedo, sé o no sé, más verbo en infinitivo. Aquí tenemos de una forma más general las frases y ya la vamos a ver de una forma más especial en posterior diapositiva, es decir, que vamos a verlo de una forma más enfocada al positivo y al negativo. Yo puedo correr, sujeto, que ya sabemos que son los pronombres personales, I, you, she, o los nombres, Marta, Javier, Sebastián, quien sea. I can run. Si os fijáis, he puesto can en amarillo para que veáis que todos, tanto sea la tercera persona como la que sea, no lleva ese. Y en azul el verbo que acompaña a can, que en este caso va a ser siempre el infinitivo, es decir, que no se modifica, que no le vamos a añadir ese, que se queda tal cual, ¿vale? En este verbo todos somos iguales, ¿qué significa? Pues que lo que he dicho, que tanto la tercera persona como todos, 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 se van a construir de la misma manera. We can do it, you can do it. Y por supuesto que vamos a conseguir salir de esta situación. We can do it, stay positive, my students. Bueno, vamos a ver el positivo, pues sujeto, can y verbo en infinitivo. Es decir, yo, I, puedo, can, jump, saltar. No he puesto ni una S. Ella sabe jugar al fútbol. Sujeto, she, can, sin S, verbo en infinitivo, play, sin S, fútbol. En ningún caso, no way, no way, se pone, I can too, es decir, no se acompaña a can con tú, ni se añade S en el caso de chico o chica, ¿vale? Vamos a ver el negativo. Pues eso, igual de fácil, sujeto y can't. No puedo, y verbo en infinitivo, imagínate. Él no sabe jugar al tenis. He, perdón, tú no puedes comer dulces. You can't eat sweet. It, sujeto, you, can't, no puedo o no sé. Bueno, en este caso es no puedo. It en infinitivo y más en el complemento. Fijaros en el chico que ha añadido una diferencia, can not. Es que can't es la forma pequeña, ¿no? Es la contracción de can not. Can not se puede poner de dos formas, o separado o así junto. Pero os recomiendo que lo hagáis junto porque es una forma formal de escribir y además el can not separado se utilizará en cosas como condicionales o frases más complicadas que lo aprenderéis cuando seáis un poquito más mayores. Seguimos. ¿Cómo hacemos frases así más complicadas? Porque, claro, yo puedo jugar al fútbol, yo sé jugar al fútbol, pero oye, que también sé jugar al baloncesto. ¿Y cómo lo digo en inglés? Pues mira. I can't play football. Y añadimos and. Es decir, y. And I can't play basketball. Puedes hacer las dos cosas. Ay, pero chico, puede ser que sepas hacer una cosa y la otra no. Entonces, ¿cómo lo pongo? Pues añadiendo but, pero. Es decir, I can't jump. Puedo saltar, pero no puedo correr. Oye, no puedo jugar al fútbol, pero puedo jugar al voleibol. Al voleibol, ¿vale? Podemos ponerlo can o can't delante o detrás. Da igual, ¿vale? Y finalmente, para hacer preguntas, como ya sabemos, normalmente se pone el auxiliar, ¿verdad? Y nos suelen contestar de una manera más larga. Pero en este caso no vamos a utilizar el auxiliar, vamos a utilizar can, sujeto, verbo infinitivo. ¿Habéis visto que en positivo y negativo se ponía primero sujeto y que aquí se pone primero la partícula can? Por tanto, casi siempre se hace así cuando tenemos que hacer una pregunta. A ver, can, sujeto, verbo infinitivo. Vamos a traducir eso. Can, can, you, sujeto. Puedes tú, o sabes tú, verbo infinitivo cook, cocinar. Can she play an instrument, an instrument? ¿Ella sabe tocar algún instrumento? ¿Y qué respondemos? Pues muy fácil. Yes, I can, sí que puedo. O no, I can't. No, no puedo. En el caso de la chica, se mantiene sin ese. Yes, she can. O no, she can't or cannot. Right? Muy bien, chicos, hemos llegado al final. Y quería deciros que stay positive, you are super heroes and you are influencing adults very, very, very good. Que os mantengáis positivos, que vamos a salir de esta muy pronto. Que nos vamos a ver todo y ya veréis qué bien lo vamos a pasar en clase. Y que sois una gran, pues una gran influencia en el sentido de que nos estáis dando un gran ejemplo a los adultos. Un besito muy grande, chiquitines, y nos vemos pronto.